Soy Natalia Aguilar, técnica de la Estación Experimental de Colonia Benítez y actual facilitadora del Proyecto Nacional de Bienestar Animal. Hoy nos encontramos en el campo anexo general obligado realizando una actividad en el marco del convenio de la unidad integrada entre INTA y la Facultad de Ciencias Veterinarias y la Facultad de Ciencias Agrarias. Actualmente estamos llevando adelante una actividad que corresponde a la tesis de maestría de una alumna del posgrado de la maestría de ciencias veterinarias en el cual estamos probando distintas técnicas de metodologías de castración, para la cual también nos está acompañando un colega, el médico veterinario Marcelo Jara, que va a explicar cómo se realizaron las distintas técnicas. Mi nombre es Marcelo Jara, soy médico veterinario y docente en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNED de la Cátedra de Ciencias Veterinarias. El procedimiento que utilizamos hoy acá en la salida a campo fue hacer castración en terneros que estaban en un peso promedio de 140 a 220 kilos y fue utilizar el procedimiento quirúrgico versus el procedimiento de castración a campo, que realiza el personal diario en su tarea. Armamos dos grupos, uno en el que estaba a cargo yo, que hacía la parte de la castración quirúrgica con todos los materiales y medicamentos que utilizamos, tanto para una anestesia local, luego para la parte de antibióticos, también aplicamos lo que son los tratamientos quirúrgicos, los tratamientos quirúrgicos, los tratamientos quirúrgicos y antiinflamatóricos. Como sabemos, lo que son las castraciones a campo lo realiza personal idóneo en el tema, pero por ahí nos lo toma todos los recaudos posibles, se generan complicaciones en el animal, porque por eso castran generalmente al cuchillo y ponen lo que son un cuchillo. Mi nombre es Valeria Pared, soy médica veterinaria agresada de la UNE, soy becaria de ciencia y técnica, soy profesora también de la Cátedra de Bienestar Animal y de Semiología, y a través del vínculo entre la Facultad y el INTA, estoy llevando a cabo los ensayos para obtener el título de magíster a través de la maestría en ciencias veterinarias. Existen diferentes métodos para evaluar el dolor en un animal, existen métodos que son invasivos y métodos que no son tan invasivos. Invasivos nos referimos a tomar muestras de sangre, medir algunos parámetros fisiológicos, por ejemplo hormonas como cortisol, se toma también la presión arterial, se puede tomar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, son todos parámetros que nos ayudan a evaluar el dolor en el animal. Por otro lado también tenemos la evaluación un poco menos invasiva que es la evaluación a través del comportamiento. El animal, todo animal cuando manifiesta dolor, cuando presenta dolor en realidad manifiesta una postura, tiene una postura antiálgica y eso es lo que estamos observando en los terneros. Existen diferentes escalas que nos ayudan a tener en cuenta cuál es la postura correspondiente al dolor. Existe una puntuación para poder determinar ese dolor. Así también hay escalas en diferentes especies y en este caso nosotros nos abocamos a los terneros, a los bovinos en sí, a la especie bovina. Aprender a observar a los animales, aprender a reconocer el dolor de los mismos es importante porque le permite a la persona que esté a cargo de los animales, el personal de campo, el técnico, el administrador de la región, le permite saber en qué momento es necesario. Por ejemplo, apartar al animal, aplicarle un analgésico, se va a dar cuenta cuando tiene alguna postura, va a poder darle la contención que corresponde y evitar perder ese animal, por ejemplo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!